Hola amigos el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo gorro en punto popcorn. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo gorro en punto popcorn y como pueden ver es a juego con el suéter que habíamos tejido anteriormente, está tejido a dos agujas y es una talla de tres a seis meses y es muy fácil de modificar para diferentes tallas, está tejida de forma horizontal y van a ver que es muy sencillo lo único que necesitamos ir anotando para no perder la cuenta de la cantidad de hileras y en qué momento nos toca el punto popcorn, pero es así muy bonito y es a juego con el suéter. Para empezar a tejer este lindo gorro que es a juego con el suéter en punto popcorn vamos a necesitar montar 51 puntos para la talla de tres meses y lo haremos en las agujas de 3.5 milímetros, pueden utilizar agujas rectas convencionales o las circulares como deseen como se sientan más cómodos, yo me siento más cómodo con agujas circulares así que lo voy a tejer con estas y la forma de montar será la forma que a ustedes más les guste o que conozcan, no hay problema a la hora de montar 51 puntos. He montado aquí 17 puntos y voy a colocar una marca, los 51 puntos que hemos montado lo vamos a separar en tres grupos de 17, 17 le pongo este marcador y nuevamente 17 puntos más. Tus like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito que esperas es gratuito este canal y si ya lo has hecho muchísimas gracias. y 17 puntos y a este también le ponemos marcador y los 17 últimos puntos. aquí ya tenemos los 51 puntos montados y separados en grupos de 17, 17 aquí 17 y 17, si estás tejiendo para talla más grandes les recomiendo aumentar dos puntos más por grupo, si acá es 17 sería 19 19 19 para una talla de seis meses a ocho meses, de ocho a un año más o menos aumentarían cuatro puntos que serían 21 puntos 21 y 21 y así pueden ir aumentando poco a poco los puntos dependiendo de la talla. ya que tengo aquí estos puntos ya montados les quiero mostrar en un cuaderno cómo es que vamos a hacer o vamos a tejer cada hilera. por ejemplo la primera hilera vamos a colocar primero una raya aquí y acá está la separación que estamos haciendo aquí hay 17 puntos 17 y 17 que el total es de 51 puntos, empezamos con la hilera 1 la hilera 1 hacemos una flecha completa así disculpen que esté un poquito chueco, esta es la hilera 1 la hilera 2 es tejer todo, toda la parte de atrás completo, a partir de la hilera 3 es cuando empieza a cambiar, esta es la hilera 3 que tejeríamos solo hasta aquí, aquí los dos primeros grupos se tejería hasta aquí, hilera 4 es solo regresar, la hilera 5 sería solo tejer el primer grupo hasta acá, la hilera 6 es solo tejería hasta acá, la hilera 6, la hilera 6 es regresar y luego volvemos a repetir, empezamos como les dije la primera hilera y la hilera 2 la hilera 1 es tejer todo hasta el final y la hilera 2 es regresar todo también, hilera 1 y 2 es tejer todo hasta el final y la hilera 2 es regresar todo, todo y vamos a tejer en punto musgo, como esta recién es la primera hilera con la que hemos montado va a estar un poquito ajustado pero no se preocupen lo tejen normal, hilera 1, llegó a la marca del grupo de 17 simplemente lo pasamos aquí, no pasa nada solo es para saber hasta dónde son cada grupo, voy a tejer toda esta primera hilera, y terminamos la primera hilera, como vamos a reconocer cuál es la parte de adelante del tejido recuerden que cuando tenemos esta hebra corta para el lado derecho esta parte es la parte de adelante o también podemos guiarnos colocando un gancho de otro color aquí, en este caso para que ustedes tengan referencia de más fácil para que sepan que este es el lado delantero este color verde cuando está para el lado derecho es el lado de adelante, volteamos y recuerden que la hilera 2 la de atrás también se teje toda la hilera completa y se teje en derecho porque estamos haciendo el gorro en punto musgo, al igual a juego con el suéter. Terminemos la hilera 2 y nos vemos en la hilera 3 donde ya empezaremos a tejer solo por grupos, ya tejí las dos primeras hileras y ahora sí empezamos a tejer por grupos y como les había mostrado tejí la hilera 1 completo, la hilera 2 que hemos regresado y la hilera 3 va a ser solo los dos primeros grupos, el tercer grupo no se teje, vamos a tejer hasta esta marca de aquí los dos primeros grupos. ya terminé de tejer los dos primeros grupos, la marca lo pasamos aquí y ahora vamos a voltear y regresar, pero para que no quede un hueco aquí por no haber tejido esta parte, lo que vamos a hacer es pasar este primer punto a la aguja, paso la lana hacia adelante y devuelvo el punto nuevamente a la aguja, así y ajustamos un poco para que no se haga un agujero ahí, paso nuevamente la marca y ahora sí termino, esta es la hilera 4 a tejer hasta aquí los dos primeros grupos, volteamos y vemos que está quedando así, en este lado se ve que hemos tejido menos hileras y aquí se nota más hileras, continuamos con la explicación, ahora nos toca en la hilera 5 tejer solo el primer grupo y la hilera 6 es regresar, el primer grupo es este y ahora lo tejemos hilera 5, aquí terminamos de tejer el primer grupo paso el marcador ahí y giramos, estas partes donde giramos siempre hay que tener mucho cuidado porque podemos olvidarnos y continuar tejiendo todo recto, giramos y hacemos lo mismo, este primer punto del segundo grupo lo paso sin tejer, la lana lo pasamos hacia adelante y devolvemos el punto hacia la aguja y ya está, paso la marca y termino de tejer los 17 puntos, que esta ya es la hilera 6, volteamos y ya se empieza a ver, ven que acá tiene más hileras que esta parte, ya que hemos terminado hasta la hilera 6 vamos a volver a repetir todo nuevamente este grupo, la hilera 7 sería tejer todo, la hilera 8 es tejer todo regresando, la hilera 9 es tejer solo los primeros dos grupos, la hilera 10 es regresar, la hilera 11 es tejer solo el primer grupo y la hilera 12 sería regresar, igual como hemos hecho hasta ahora repitan desde la hilera 1 y nos vemos ahí para hacer un cambio, de color, aquí ya pueden observar mucho mejor cómo está quedando, hemos repetido una vez más, como les había enseñado, por eso que en este lado tiene más hileras, aquí menos y aquí mucho menos, más o menos vamos a contar estos el punto musgo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el que está acá, lo siguiente que vamos a hacer es cortar el color blanco y vamos a cambiar el color, así como habíamos hecho con el suéter, vamos a utilizar las mismas combinaciones, arriba había utilizado en verde, en morado, amarillo, rosado, naranja, en diferentes colores, ustedes lo pueden hacer de un solo color o de colores, yo lo voy a hacer con los mismos colores que utilicé para el suéter, tejemos en este caso el color amarillo y cómo se teje cuando estamos haciendo con color de la misma forma, y aquí nuevamente traigo el cuaderno, esta es la parte que habíamos hecho, voy a cambiar aquí de color, y tejeríamos la hilera 1 y la hilera 2 acá, hilera 1 todo completo, en color este 7 lo elimina, la hilera 2 es tejer todo completo, la hilera 3 acá están los grupos verdad, la hilera 3 es tejer los dos primeros grupos, es igual como hemos estado haciendo así, pero en esta hilera 3 vamos a hacer el punto popcorn, la hilera 4 es regresar por los dos grupos, la hilera 5 es solo tejer el primer grupo y la hilera 6 es regresar, esto es cuando utilizamos el color amarillo y cuando es color blanco se repite dos veces, en este caso el color amarillo y tejemos todo hasta terminar la hilera 1 y la hilera 2 hasta regresar, estas dos hileras ustedes tejan, no lo voy a grabar, pero si nos vemos ya a partir de la hilera 3, solo es tejer todo recto estas hileras, ya tejí las dos primeras hileras que era tejer los tres grupos, 1 y la hilera 2 es todo, ahora nos toca la hilera 3, donde tejeremos solo estos dos grupos hasta aquí y vamos a tejer el punto popcorn en la hilera 3, lo van a hacer lo seguido que ustedes quieran o lo separado que ustedes quieran, en este caso voy a empezar a tejer aquí 5 puntos primero, y en el punto 6 haré el punto popcorn, recuerdan que es como si estuviera tejiendo pero sin soltar, sacamos 1 y en vez de soltar paso la lana hacia adelante y tejemos una vez más y sin soltar paso la lana ahora hacia atrás y hacemos una tercera vez y ahora si soltamos, aquí pueden ver que hay 3 puntos, volteo y lo voy a tejer estos 3 igual en punto musgo, 1, 2, 3, volteo que sería la segunda vez, tejemos esos 3 puntos, 2, 2, 3, volteo por una tercera vez y tejemos, 1, 2, 3, volteamos y esta sería la cuarta vez, 1, 2, 3, volteamos y una quinta y última vez, son 5 veces que se hicieron, tejen los 3 puntos, ahí está, ven estos ha quedado así, lo siguiente es tejer estos 3 puntos como 3 puntos juntos, ahí y tejemos, ahí está el punto popcorn, mientras vamos a ir tejiendo esto se va a hacer como una pequeña bolita, ahora cada 10 puntos haré el punto popcorn, tejo 10 puntos, 10 y en este de aquí volvemos a repetir, tejo 1, no lo suelto, pasamos hacia adelante la lana, tejo como revés, nos soltamos, paso la lana hacia adelante y lo tejo como derecho, ahí están ya los 3 puntos y se tejen por 5 veces, volteamos y tejemos la primera vez, segunda vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, y quinta, vuelta, volteamos y se tejen los 3 puntos como 3 puntos juntos, así, pasamos la marca y ya hemos terminado aquí el primer grupo, continuamos con el segundo grupo, que de la misma forma tejemos 10 puntos, 10 puntos y en este tejemos el último punto popcorn, me faltarían o quedarían aquí 6 puntos antes de terminar o 7 por el punto popcorn, ya tenemos los 3 puntos y se tejen las 5 veces, si son principiantes por favor siempre con mucho cuidado porque no vaya a ser que se equivoquen y continúen tejiendo la hilera y así estarían aumentando sin querer los puntos, esta es la segunda vez, tercera vez, anoten si no tienen mucha experiencia en que hilera van y todo eso siempre fíjense bien, cuarta, y la quinta y última vez, giramos y se tejen como tres puntos juntos, ya está , tenemos tres puntos por con que hemos hecho y tejemos hasta este está esta marca que recuerden que son sólo los dos primeros grupos que se tejen en este caso me quedan seis puntos antes de llegar a la marca llegó a la marca pasamos hacia el lado derecho giramos y recuerden que este último grupo no se teje así que lo pasó a la aguja pasó la lana hacia adelante y devolvemos el punto allí pasó la marca y ahora terminamos de tejer toda esta hilera termina en esta hilera que sería la hilera 4 y nos vemos en la hilera 5 así es como se está viendo hasta el momento pueden ver que hicimos tres puntos popcorn ya tejimos hasta la hilera 4 ahora nos toca la hilera 5 y 6 que es solo tejer el primer bloque hasta aquí y lo vamos a volver a hacer juntos con el color amarillo que es ya las dos últimas hileras y luego cambiaremos a color blanco llegamos aquí paso el marcador giramos y pasamos el punto sin tejer la lana hacia adelante devolvemos el punto devolvemos el marcador y terminamos con el color amarillo hasta terminar estos 17 puntos aquí ya hemos terminado con el color amarillo cortamos amarramos y tejemos con el color blanco como se teje igual como desde la hilera 1 que sería tejer todos los tres grupos hilera 2 es todo hilera 3 hasta aquí hilera 4 regresamos hilera 5 el primer grupo hilera 6 el primer grupo por atrás así dos veces se repite en color blanco y luego cambian al color que ustedes desean y vuelven a repetir esta parte en colores como han visto es muy sencillo lo único es que tienen que estar anotando y fijándose bien que no vayan a tejer la hilera que no corresponde y lo van a continuar tejiendo voy a continuar tejiendo hasta tener la medida deseada y les muestro y para darle las medidas quiero mostrarles todo lo que he ido avanzando recuerden que les dije que ya era cuestión de repetir desde la parte blanca y luego ir colocando los colores que quisieran o mantener todo del mismo color de esta forma es como se está viendo este lado tiene menos hileras el centro tiene más y el lado derecho tiene mucho más hileras por la forma en que hemos ido tejiendo con bloques nosotros empezamos desde aquí con 51 puntos y se debe de terminar con la misma cantidad con 51 puntos cada cuantos puntos hice el punto popcorn ustedes lo van a hacer en el orden que quieren o cada por ejemplo a mí me salió 3 pueden hacer de 4 más junto o más separado pero igual les voy a decir aquí fue 5 puntos el punto popcorn 10 puntos punto popcorn 10 puntos punto popcorn y luego el resto y para la siguiente fue 10 puntos el punto popcorn 10 puntos el punto popcorn aquí fue 11 y el punto popcorn y así lo fui repitiendo para que quede intercalado cada punto popcorn algo que quiero mostrarles este es el suéter para el suéter nosotros hemos tejido de tres hileras el punto popcorn y fue en punto jersey para el gorro he querido hacerlo de cinco hileras y en punto musgo para que ustedes vean que también pueden hacerlo y vean la diferencia en el en este que es de cinco hileras queda más grande y como es en punto musgo en este mismo queda más gordito que hacerlo en jersey y en tres hileras fíjense la diferencia de tamaños igual el suéter lo pueden hacer así no hay ningún problema solo lo quise hacer así para que aprendan que se puede hacer de un poquito más de hileras o de menos hileras vamos a dar las medidas voy a voltear de esta forma y tengo aquí 10 centímetros en el centro 17 y de punta a punta tengo 34 centímetros si están buscando para talla más grandes pueden continuar tejiendo la cantidad que ustedes desean este gorro es de tres a seis meses y lo vamos a doblar a la mitad parece pequeño pero recuerden que esto estira inclusive este puede ser de también para tallas más pequeñas sí porque ahora vamos a hacer acá el punto elástico y va a encoger un poco puede ser de cero a seis meses inclusive porque estira si ustedes no quieren tan ajustado pueden continuar tejiendo vamos a contar cuántas hileras de colores hicimos 1 2 3 4 5 6 7 8 lo siguiente que vamos a hacer es hacer aquí el punto elástico tienen dos opciones coser primero y con agujas circulares tejer el punto elástico como lo voy a hacer yo abierto se teje y luego cosemos vamos a amarrar el color blanco para empezar a sacar los puntos acá tenemos las mismas agujas de 3.5 milímetros con las que hemos tejido y con ayuda de un crochet o si desean con las mismas agujas pueden sacar los puntos de esta forma aquí coloco el crochet jalo y tenemos el primer punto que coloco en las agujas y así voy a continuar como vamos a sacar esta parte he decidido sacar aquí pueden ver este es el punto musgo uno y aquí otro vamos a sacar en cada punto musgo y en el centro entre punto y musgo cada cinco puntos vamos a dejar un espacio entonces aquí es del punto musgo del que sigue acá saco otro punto voy a ir jalando un poco para que no quede tan suelto del punto musgo aquí sacamos otro punto entre punto y musgo entre acá saco otro y en el punto musgo otro aquí ya tenemos cinco puntos y dejamos un espacio que sería entre este punto musgo y este de aquí el del centro de aquí el del centro dejó y pasamos al color blanco 1 entre acá 2 en el punto musgo 3 entre 4 y en el punto musgo 5 y nuevamente dejamos espacio este entre dejamos y toca en el punto musgo 1 2 3 4 5 y dejamos espacio así continúen sacando todos los puntos y luego nos vemos para empezar a tejer en el punto elástico terminé de sacar todos los puntos y en total tengo 117 puntos de repente a ustedes les salen más puntos o menos puntos que a mí no necesariamente les tiene que salir la misma cantidad lo importante va a ser que al terminar la el punto elástico les muestro aquí con el suéter que cuando ustedes terminen y cierren los puntos tiene que quedar así recto con una caída normal si queda ondeado y esto siempre lo repito en todos mis tutoriales que si queda así ondeado quiere decir que tiene demasiados puntos y la solución va a ser desatar y volver a montar los puntos a sacar los puntos si queda así como encogido quiere decir que fue muy pocos puntos y tienen muy pocos puntos y van a tener igual que desatar tiene que tener una caída normal la forma que les he indicado que es sacar 5 puntos y dejar uno hasta ahora a mí me ha funcionado y vamos a ver cómo queda aquí en la parte del gorrito empezamos a tejer un derecho un revés en punto elástico lo quiero tejer para que quede doble pretina por lo tanto voy a tejer más o menos unos 5 a 6 centímetros para los que no saben tejer en punto elástico recuerden que es un derecho un revés un derecho y por la parte de atrás se teje como se encuentra quiere decir que existe este bultito es en revés y si hay como una cadena es en derecho bien voy a continuar tejiendo la cantidad que sea necesario y nos vemos para empezar a cerrar continúa tejiendo y ya tengo aquí los 6 centímetros si ustedes desean pueden tejer un poco más o un poco menos que da gusto de cada uno como pueden saber más o menos al doblar de esta forma porque lo quiero doble así es como va a quedar ahora vamos a cerrar los puntos y lo voy a cerrar de forma normal voy a cerrarlo en revés porque porque si yo lo doblo así quiero que quede por este lado en derecho y en revés en este lado para que quede mucho mejor el primero lo retiro sin tejer y tejo en revés monto traten de no ajustar mucho todo en revés para que no quede muy ajustado lo que hago es tejo y todavía antes de soltar esto es cuando monto por ejemplo así lo monto y recién suelto acá de esa forma ayuda a que mantengamos una tensión buena y no salga tan ajustado de todas maneras ustedes también cuiden eso no ajusten mucho para que no moleste verdad la parte de la parte del elástico terminamos aquí corto más o menos un largo suficiente como para poder coser esta parte de aquí que es en color blanco y aquí aseguramos de esta forma lo único que nos faltaría es ya coser toda esta parte pero hay un detalle como esto va a ir doblado de esta forma la costura tiene que quedar por acá adelante vamos a coser por la parte de atrás por el doblez que se va a hacer acá con ayuda de una aguja para lana o aguja de estas puntas roma vamos a empezar a coser este con este desde la parte de atrás recuerden solo la parte del elástico ya que tiene la unión aquí pasamos acá a otra cosa ven que les dije de que por este lado hay que cerrar en revés para que este lado quede como una cadena en derecho a la hora que doble quede bonito ahora si continuamos cosiendo uniendo de un lado a otro pasamos otra vez por aquí adelante y tratemos que quede bonito porque es la parte de la unión acá vamos a coger un punto de un lado y un punto de otro lado y terminamos de coser esta parte ven ahora vamos a voltear el tejido y vamos a coser por la parte de adelante lo que queríamos al hacer esta costura es que por este lado de adelante quede la costura hemos cosido por aquí porque porque luego vamos a doblar así y no se nota acá la costura me acá está y acá no está ahora simplemente que ya estamos por adelante continuamos cosiendo igual así es como se está viendo ya ha cosido y esta parte de aquí arriba la vamos a cerrar ven queda un gorrito en punta aquí va a ser muy muy sencillo vamos a ir por la parte de atrás para poder cerrar y obviamente la aguja también con la lana aquí estamos por atrás para cerrar acá simplemente voy a pasar así en zig zag y una vez que ya dimos toda la vuelta halo para hacer así y podemos continuar haciendo lo mismo para asegurar bien si desean pueden pasar de un lado a otro así para asegurar bien y terminamos ya haciendo el nudo final me voy hacia la parte donde está la venita de la costura que hicimos para poder esconder por ese lado el excedente de lana doy 23 vueltas a la aguja para asegurar así y ahora escondemos acá y ahora escondemos acá a través de la venita con ayuda de la aguja esto de esconder la lana lo van a hacer con todas las hebras sueltas en especial con estas de aquí por la venitas corto nos vamos hacia adelante así como les dije esto y yo ustedes lo esconden a través de esta venita que queda y así se está viendo y hice un pompón como adorno en este lado de aquí es ya a gusto de cada uno la decoración que quieran ponerle si no sabes hacer pompón de una forma muy sencilla aquí abajo en la caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento y voy a colocar decidí color amarillo porque todavía no sé si va a ser para niño o niña ven tiene todos los colores pero aún no decido si va a ser para niño o niña con la ayuda de un crochet me voy aquí abajo a la punta a la punta así y jalamos este excedente de lana hacia el otro lado hacia acá ven hacia aquí así y a través de esto es donde vamos a anudar a través de la costura vamos a asegurarlo estamos ahí así bien ahí está bien 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 vamos a aprovechar en un esconder también una vez que hemos escondido solo cortamos y aquí tenemos nuestro lindo gorrito y espero que te haya gustado este lindo gorro en punto pop core a juego con el suéter anterior y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te guste la una vez que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye